La Policía Nacional ofreció ayuda a la adulta mayor que fue víctima de asalto y agresión en su pequeño negocio ubicado en el sector de Mapasinga, al norte de Guayaquil. Ella será atendida con el botón de emergencia en su local ante cualquier novedad que se presente. Hasta el local de Doña María, de 63 años, llegó la policía para conocer más detalles de las cuatro personas que intervinieron en el asalto de su negocio. Ya ellas estaban ellos tomando cerveza, ya las cuatro que van a pedir. Cuando vengo a ver la otra cerveza que me pide, cuando ella está atrás, ahí es que me da un golpe en la nuca y me dice, vieja ch***, esto es un asalto, y dice, cuidado con estar gritando, porque aquí de dos disparos acabo con tu vida. Se llevaron cuatro celulares, media docena de pantalón, media docena de blusa. ¿Usted vende ropa? Sí, vendía en la bahía, así, poquito, poquito, así, vendo por un día, así. ¿La plata? ¿Cuánto? Doscientos diez dólares. Ella no logra reponerse del susto y la impresión, pues los sujetos la maniataron y amedrentaron por cerca de veinte minutos. Tú tienes plata, ¿tú tienes plata? Como yo le digo, por eso mismo dice que te estoy haciendo leves, nada más, dice.